Hola amigos, nuevamente por acá, esta vez me llevó el gran androide o droide, Tridroid que pertenece, esta figura pertenece al 30 aniversario que está súper súper bien, muy buen detalle en pintura, detalle en las armas, en las articulaciones esta figura aparece en las guerras clon, o sea en el episodio 3, de la venganza de los Sith ahí hace su primera aparición, supuestamente la información que yo he obtenido en la película se ve que supuestamente divide como 4 metros supuestamente 4 metros, pero en el momento que la película aparece de más viene con sus patas que se alargan viene con sus cañones o sus armas, sus armamentos la figura es súper bien detallada, es igual, idéntica a la película yo creo que en la película se ve grande porque como que amplía sus patas y se hace más grande porque como le vuelvo a repetir en la información es como 4 metros mide esta película a mí me encanta la número 3 porque es donde el emperador aplica la orden 66 y mata a todos los Jedi bueno, a casi todos se ve mucho más grande cuando aparece en el episodio 3 esta figura es del 2008 quiero buscar dónde está su... acá es Hasbro 2008 Lucasfilm y también fue una figura a pedido está completa, muy buena figura también traigo figuras selladas me va a venir próximamente un Tridroid sellado del 30 aniversario y que también se lo voy a mostrar que es idéntica ya ven, tiene todas las articulaciones muy bien puestas así que si les gusta esta figura u otra figura que les interese por ahí no olviden de visitar la página de Facebook figuras a pedido de Star Wars donde yo las traigo desde el extranjero las traigo en buenas condiciones y si no igual se las veo por ahí algo bien articuladas ya saben ya visiten la página de Facebook figuras a pedido de Star Wars y puedo traerle como este Tridroid del 30 aniversario que no es tan escasa pero igual es muy hermosa la figura muy bonita así que nos vemos en otra figura que más adelante publicaré que vienen muy muy buenas figuras ahora bueno nos vemos en la próxima gracias 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 gracias